El guarda de seguridad Mauricio Monroy narró los angustiosos momentos que vivió en el piso quinto de la administración municipal cuando fue atacado por un ente paranormal. Según contó, siempre dialogó con una persona que incluso pensó que era funcionario puesto que era muy tarde. Su compañera de monitoreo de cámaras de seguridad le informó que fueron varios minutos en los que habló solo por lo que ese evento lo llenó de mucho más temor y decidió buscar al que consideraba funcionario. De un momento a otro empezó a sentir una presencia sobrenatural que le impedía moverse y ahí fue atacado. Añadeó que se han tejido versiones, memes, mucha gente que no cree en el suceso pero está confiado en lo que vivió. Fue claro que confía en Dios y siempre ha sido muy creyente por lo que no sabe que generó tal situación. Continúa trabajando en el turno de la noche en la alcaldía pero claramente en un sector diferente porque quiere cuanto antes olvidar ese momento.